¡Mirando! ¡Mirando las heridas, mirando! ¿Estás limpito, si? No, 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 no. ¡Ustedes para atrás, eh! ¡Está bien así! ¡Está bien así! ¡Gracias! 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 La barrera, su papá tenía la barrera Sí, la barrera ¡Gracias! ¡Gracias! Pase por ahí Vamos a traer ... la cantidad de nuestros partidos ... el mejor ... el más grande ¡Llega acá y roba! ... a 12, a 11, a un 20 ... los 2 ... ¿Cállate aquí? No se meta delante, mijo. Guillermo, ponle delante, Guillermo. ¿Qué dice tu casa eso? ¿Eh? Está diciendo que están tocando tambores en la de nosotros. La primera feja en el chocolate. El camión va cargado. ¿Pero va ahí? Silo. Silo.